Bueno, hablamos de otra medalla de oro para el Perú. Un joven físico de Vía María del Triunfo ha logrado el primer lugar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física que han sido celebradas en El Salvador. Ya hace dos años ya voy entrenando algunos días, ocho horas al día, diez horas al día, ¿no? Este es el compromiso que llevó a John Moisés Arguinigo Mendoza, de 16 años, a alzar la presea dorada en la última edición de las Olimpiadas Iberoamericanas de Física. Tuvo que sacrificar sus otras pasiones, como el arte y la música. Tuve que dejar eso de un lado y poder trabajar en esto que es la física, ya que la física también me apasiona y aparte es la oportunidad que ahorita tengo para poder tener un mejor futuro. Este joven estudiante del Colegio Prologue de Vía María del Triunfo ya acumula tres medallas en distintas competiciones a nivel internacional. Su meta es lograr estudiar en el extranjero. Me gustaría postular al Instituto de Física Teórica en Moscú. Pero el camino no ha sido fácil. Moisés abandonó su colegio estatal para unirse al equipo de física de Prologue, donde le costó mucho trabajo adaptarse a las exigencias. Primero un poco flaqueando, porque venía de un nivel educativo bastante bajo, por así decirlo, a un nivel bastante exigente. Pasaba de cinco horas de clase a tener diez horas de clase. Tras casi dos años bajo la tutela del profesor Hugo Luyo Sánchez, el esfuerzo comenzó a dar frutos. En el 2019, que es este año, él ya logra ir a Cuba, donde obtiene medalla de plata, cuarto alumno mejor ubicado y el mejor examen experimental. Nunca el país había obtenido un resultado tan importante como es. Su madre, aún emocionada por el logro de su único hijo, suspira ante las posibilidades que le depara el futuro. La única medalla de oro para el Perú increíble, realmente es emocionante. Ella ve en su hijo un ejemplo de superación, que debe ser inspiración para todos los jóvenes del Perú. Quiero que quede sentado en las cabecitas de los jóvenes y de los papás. Somos capaces, Perú es capaz. Moisés ya tiene otro objetivo en mente. Su meta a corto plazo es lograr la medalla de oro en las próximas olimpiadas de física.